¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte de él no lo entiende? Te voy a invitar Palabra de no Ay, mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, Perónimo Quiero sentir tu cuerpo con tu palmiro Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo Pero ya no aguanto Siempre que me vienes a humillar con mi pasado Mi noche gana, mi chanel Y el más dulce aroma deja de que él Huele tan bonito como huele La fragancia de tu ser Si basta yo De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Qué bonito es saber que me quieres Tanto como a ti te quiero De América conmigo De América conmigo De América conmigo A lo mejor es el problema A lo mejor nunca me quisiste Solo un día Solo un día ¿Para qué le hago daño si no estoy dispuesto a tomarlo en serio? Si al robarle su inocencia Yo me iría derechito Yo me iría derechito hacia el infierno ¿Qué me pasa cuando te veo bailar? Cuando mueves tu cintura No hace suspiro Voy a quitarte el último botón Y voy a llamarte con loca pasión Es mi número equivocado Yo le aseguro ante Dios Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Pero un día Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Te he comprado una botella de vino del bueno Hoy por arte de magia se espuma el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo